Luego Preparados, listos, amigos A partir de que ya estemos adentro Ya pueden usar las recompensas, ok Por ejemplo, aquí todavía no Porque es la historia Así que cállense, por favor, ¿vale? Cállate Ok Zara Yamashita Ha estado intentando summonar El demonio de Azazel Zara Yamashita A la verga Ahora son arañas en lugar de cabras Pero el ritual ha ido mal Y ahora Azazel ha posesado Zara's body and mind In the cruelest of ways Hasta luego Hasta luego And one of Zara's loyal friends You have finally located the inn After months of silence You dread What awaits you within Ok ¿Pudiste atención, Leonardo? Ah, no Aquí no se escucha, Leonardo Estoy pendejo Ya sí ¿Exensible de un mes, entonces? Perfecto, güey Ya vete a surrar, mija A ver Ay, Leonardo Ay, puto ¿Me escuchas? Gracias, Jolote, por seguirnos Sí, te escucho ¿Y rented? Ahí está Tranquilo, güey Ya estoy preparado para eso No vas a asustar El mono ¿Cuál mono? O sea, como que Gira muy lento, ¿no? Sí, gira muy lento Yo también siento eso Gira muy lento ¿Cómo le quitamos eso? ¿Control, sensibilidad? ¿O dónde es? Movilidad Pero Pero ¿Pero dónde? No sé cómo se quite eso, la verdad Ah, ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Sensibilidad al ratón Como un Siete, ¿no? Ah, listo, listo, listo Perfecto, güey Mira Ya Ya Pero Bueno Espérame Les voy a decir de una vez, amigos De una vez Cooldown, güey Me voy a ponerle cúldown ¿Vale? Perdón, amigos, estaba regañando a estos güeyes ¿Me disculpan? Sí, bueno, ahí puedo Y así Por aquí Por aquí ¿Cómo me agacho? No, no se acaba Con c, con c, con c, con c Ah, canc Ah, sí, cito Hola, hola, hola Pero las c, con c, con c, con c, con c, con c A ver, gente, explícanos A ver, gente, explícanos Bueno, dice que le vale verga Explícanos Ok 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 Perfecto Mira, Leonardo Va a haber una mona A ver, bueno, explícanos Explícanos A ver ¿No ves que en la anterior Era las cabras Quemarlas? Sí En este creo que son estanques Las lleves con cloro Y metes huevos Ok Ok, perfecto Y ahí limpiando el huevo Lo llevas a Pero la base La jugabilidad es la misma Te está persiguiendo la mona, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, mira, Leonardo Tenemos que completar un ritual Juntando arañas y huevos ¿Ok? Y nos va a estar Y de momento Nos va a estar persiguiendo Una mona Entre más arañas Vayamos recolectando O sea, más Entre más vayamos Completando el ritual Más nos van a Más nos va a perseguir la mona Un saludo a Julio Que nos siguió Muchas gracias, Julio Besito todo el pene Clí derecho Ya, ¿por qué? Oye, ¿para qué es el clí derecho? Con la batería Checo, te digo que no Más de dos recompensas No, hombre Ya me enojé Solo los pendejos Todos Espérame, Leonardo Espérame, Renter Ya me enojé A su puta madre Estos pendejos No entienden Idiotas Pero bueno Todavía que le doy chance Pero bueno Le voy a poner Cooldown a la verga De activar Cooldown ¿Cómo sin chingado Se pone cooldown? Enfriamiento y límites Enfriamiento de canje 10 minutos En una cantidad Y así Y me te cansas Por usuario de stream 1 Guardar 10 y 1 Y me vale verga ya Que hijo de su puta madre Son unos pendejos Son unos pendejos De verdad Me cae de madre Me cae de madre Neta Ni se si lo estoy configurando bien Y si no Como queda bien Quito todas Las alertas A la verga A neta Wey Que hijo de su puta madre Todavía no irá Las alertas Tontos Julio César No pasa nada Él me cae bien Porque es nuevo Y él no sabe Acaba de nacer Entonces su cerebro Apenas está creándose Entonces no sabe Que no puede poner Más de una alerta ¿Vale? Sube el asilo Pobres No podrán usar la nombre Irán Irán GPI al de board ¿Cómo andas Marisa? ¿Cómo andas bro? Un saludito Besos en el pene Subele No más A mil No, no, no Wey Nadie tiene puntos Wey Ahora nadie tiene puntos Por gastarse los pendejos Idiotas ¿Cómo estás que me hace un saludo? Vale Última vez Que se los vuelvo A decir Ok wey Última vez Que se los vuelvo a decir Si me spamean Más de una recompensa Seguida Wey Me lo Quito toda la recompensa Wey No Coquito Wey Permaban Permaban Vale Permaban Wey Va Permaban Me vale ver Quien seas Barón pescado Me estás castrando Las putas bolas Wey Me estás castrando Deja Oye ¿Qué haces? Gente Aquí no bebé Wey Leonardo Obviamente Leonardo no wey Obviamente Leonardo no wey Vale Ya si Entonces El próximo que esté spameando Me lo voy a coger Y va Permaban Vale verga wey Vale verga quien seas wey Vale verga quien seas Vas Permaban Vas Permaban estupido Vas Permaban Vale Pendejos Y hasta la verga wey Ni dejan jugar a gusto Puta madre Todavía que Preparo todas las putas recompensas Y salen ustedes Con su mamá De trolear Pues cuantos años tienen Pendejos 10 años o que Chingada madre wey Neta Gracias animalístico Por seguirnos Besito todo el pene Perdóname el enojo bebé Contigo obviamente no me está enojado Besito todo el pene Adiós 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 Ah no cual adiós Como corro Como corro Ah corres con el Con el Con el shift Con el shift Bueno ahora ¿Qué hacemos? Rented Oye Rented ¿Qué hacemos ahora? Perdóname animalístico Es que Es que estos pendejos No entienden wey Y solo Solo entienden Hablándoles Aventadas de madre Nosotros te seguimos Rented Nosotros te seguimos Porque a mi wey Porque tu eres el que sabe O no O no O no Bueno Vamos a investigar Vamos a investigar Leonardo Adiós Si quieres ven conmigo Mi amor Este me tengo que agachar ¿Te agachaste Para pasar esa puerta? Ah no Que estúpido Soy idiota Mira 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 Ahora los rituales Mira aquí ¿Ves esto Leonardo? Creo que aquí Se debe poner una araña Con huevos Entonces tenemos que ¿Pero dónde nos encuentro? Ahorita vamos A encontrarlas Porque ni yo sé Y así Ni yo sé Ni yo sé No más No vengo un día Al stream Y me tratas mal Puto un caso Chingada madre Varón pescado No entiendes Pendejo Puta madre A ver Mira Mira ¿Ya viste los objetos? Oye ¿Esto qué hace? Ah Tengo un cloro ¿Cómo? ¿Lo soltaba? Con el G Suelta su objeto De Leonardo Solo puede llevar uno Ay Ya ni me está escuchando El pendejo ¿Verdad? ¿Leonardo? ¿Me estás escuchando? ¿Qué son? Que solo puedes llevar Un objeto Y que lo sueltas Con el G Normalmente Por ejemplo Si el ritual Lleva una araña Y huevos Y cloro Haz de cuenta Pones la araña Primero La agarras Y la llevas Luego pones el cloro Y la llevas Así Porque es uno por uno Vamos a encontrar Las arañas Oye Es que Es que aquí No sé qué pedo A ver Vamos a ver Qué onda amigos Y luego no he visto La mona que sale ¿Cómo anda Noblet? ¿Cómo anda Fapi? Andaba y aquí ando Y no invitaste perro Y no invitaste wey Qué hijo de su puta madre Eh amigos Acuérdense que si no alcanzo A ver sus comentarios Perdóname ¿Cómo anda Silo? Un saludito pa Un saludizo Un saludito Un saludito bro Tengo una calabaza Y Ay wey Entonces este Miren Esta imagen Es de un meme Esta imagen Es de un meme Que dice Pásale Pásale Mi perrito No hace nada Y cuando el pinche perro Es bien bravo A la verga Ay que bonito bro Que bonito wey No Oye ya están Están hablando Pinche rentes Me está robando Leonardo wey Todo está listo He montado al último santuario Mamá y papá Intentaron interferir Así que tuve que detenerlos No puedo tal 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 A su puta madre Los demás quizás fallaron Pero esta vez Trajo el ritual de los Ay a verga Oigan amigos Si no alcanzo a leer Sus comentarios Este Perdónenme Perdónenme Porque pongo Mata sensación ahorita Ahorita estoy Ahorita estoy Modo streamer Arriba de Cien mil viewers Ok A la verga Nadie tiene eso Pero Porque no voy a alcanzar A leer todos sus comentarios Ok No me deja canjear Recompensas Pero eso solo se canje Como 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 La lucha Ah ok La pinta es ahí Y la torre es Déjame 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 modificar Eso animalístico Es que lo había Lo había Lo había movido Wey Vale Es que estos pendejos Si no spamearan Wey las recompensas Puta madre Todo estaría Benche Límite de canje Por usuario Yo te dije Yo te dije Enfriamiento de canje Bueno Unos Unos Cinco minutos ¿Cuánto emperarí de enfriamiento? Unos cuatro minutos ¿O qué? Ey No ¿En serio? No Puto Cuatro minutos Cuatro minutos Lo voy a cambiar A cuatro minutos Amigos Porque le había puesto diez No mames Imagínense Me iba a pasar de verga ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Este pendejo? No lo veo Cambio Este pendejo Por espectador Por stream Ah no 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 Aquí yo creo que Unos este Ahí no hace falta nada ¿Vale? Espérense amigos Estoy modificando ese pedo ¿Ok? Estoy modificando ese pedo No se preocupen Ustedes hijos de su puta madre Es que Yo no le quería poner Enfriamiento Porque yo la neta Confiaba en ustedes Dije No pues no van a spamear No van a estar De trolls No van a estar De estúpidos Pero bueno Se me olvidó Que tienen retraso mental Y que Pues sus padres Los abandonaron Entonces este Ahorita no me vas a asustar Noble Porque estoy más enojado Que asustado Estoy más enojado Que asustado Entonces puedes ir a chingar A toda tu puta madre Pero de cariño ¿Cómo ves? Besito papi No me dan punto del canal Pues por pendejo Ajolote Por pendejo no te dan ¿Cómo ves güey? Ya llegamos ¿Qué estaban haciendo ahorita? ¿Y por qué estaban platicando sin mí? ¿Leonardo? ¿Eh? No lo entenderías Fue un chivarro Pendejo Ey Ey Yo no quiero que andes ligando Con otro que no sea yo ¿Eh? Ey Mírame Y aguanta que hay que ser Yo no sé Yo no sé Tú siga Rented Él sabe Tú siga Rented Quítate viejo Pendejo Ven para acá Mira Rented Hasta hay un Hola Rented Mira aquí hay una nota Increíble ¿Puedes escuchar el sonido de su rita? A la verga Oye Rented Y aquí Rented Rented Y aquí ¿Quién sale para asustarnos? Una araña Una araña Joder macho Joder Como la de Toy Story Que es una araña Con cabeza de persona A la bestia Con cabeza de bebé Ey Tengo Tengo un pinol No te lo pongas Un pinol Ah ¿Se debe poner ahí a huevo? Tengo que buscar el huevo Para limpiarlo Es que mira mía Oh el huevo A ver A ver A ver Mírame Hay que buscar el huevo Hay que buscar el huevo Ok A ver ¿Te veo Leonardo? Un pinol Un pinol A ver el pinol Es cloro pendejo ¿No ves que tienen la tapa rosa Y el bote verde? Es cloro Pues echarlo ahí Mantén presionado la tecla E En el estanque O no O no Rented Bueno Se fue A ver Inténtale Si no se puede Si no se puede Si no se puede con la E Pues así Y así Si Te estoy diciendo estúpido Hay que buscar el huevo El huevo de quien El huevo de quien Aquí hay unos bien grandes La chuta La chuta No lo se No lo se Su puta madre Muchos pendejos Amigos el huevo Si el huevo Encuentra Una guía De The Board Una guía ¿Alguien sabe Wey? Vale No me carga el stream Mamá ¿Ya encontraron el huevo O todavía no? Y si es un huevo ¿Estás seguro En la cocina No debe estar Ay Hijo de su puta madre Cuando agarre la calabaza También sale un sonido De miedo No manches Está chilo Ese sí ¿Verdad? Oye ¿Se escucha la pervina ¿O no? No No se escucha Tú ya Traumado Pendejo Animalístico Amadre Oye ¿Y puedo correr Intimitamente? Sí O sea ¿Puedo correr Intimitamente? Sí 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 No te cansas No Cállate Déjate De decir mamás Idiota Este pendejo Gracias por ese bill Loren Te vas a tomar Es una pene ¿Pero en qué mapa están? Estamos en el mapa De hotel Estamos en Pochinki Pochinki Dice Leo Ese Ah Ese es de Tengo Tengo un cloro ¿Lo he hecho aquí? Oye ¿Lo he hecho aquí o no? Oye Mira Estoy limpiando También esta agua Con el cloro ¿Sí está bien? Pues no sé Pero yo ya la limpie Limpié el agua Amigos Ya me puedo bañar Ah no Todavía no Todavía no Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ese Bit Gay Oye Pero no me cierres La puerta Idiota Es que no encuentro El huevo Güey Yo ya lo busqué Por todas A ver Por acá ¿Qué? ¿Qué? Ah O sea No la puede matar Nada más la puedes paralizar Durante un momento Y es con el clic derecho Enfocarla con la lámpara Directamente ¿Cómo terminamos el juego? ¿Cómo se termina el juego? Ah Completando el ritual Por aquí hay una cueva Completando el ritual Ah sí Vamos a la cueva ¿Cómo que? ¿Y el ritual es Las albercas poniendo Cloro y huevos? Sí Ahorita vamos a ver Rente sabe Rente sabe Y los llevas al altar Sí ¿Ya viste? Hay varios altares Hay huevos que tienen símbolos Y tienes que ir al altar Que tiene esos símbolos Ah la verga Esto entonces está difícil Güey No mames Ni me dan puntos de stream Por pendejo Tú sigue a Rente Güey Tú sigue a Rente Si compras No hay anuncios amigos Y dan más puntos Para que estén atentos Ah pues aquí Rente Aquí No sé No sé Te seguimos Rente No no Todos juntos Todos juntos Y no vamos a valer verga Ay Bueno Bueno está bien Se escuchó una mona Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Otaku Gracias Heroicof Por seguir Domecito en el pene ¿Cómo estás bebé? Ey Es una mona china Ah Esta yo la conozco Me la sé ligar Ay Ay Ey Mátene 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 Ojo de tu puta madre A ver ¿Qué está haciendo? Ay Ay Puto 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 Hija de perra Se arrastró ¿Pero qué era eso? Era mi tía Pendejo Se arrastró Bien cabrón Güey Ey Joder Pero es esa mona Si es esa mona Joder de su puta madre Pues ahora tenemos que completar los rituales Ya tengo el huevo Hay que ir a la lugar Ok ok Siga Rente Siga Rente Rente hace todo Ah la bestia Esta la matas con la linterna Leonardo Si es un rayo de dios Bendito La linterna está rociada con agua bendita Y las pilas también vienen de Del Vaticano Por si no lo sabía Si güey Oye Tengo cloro Ya está limpia ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué hace Rente? Se está pasturbando Ah no Mira Mira ya la estoy limpiando otra vez Ok Ay Ay Oh ok Perfecto No aquí está Puto Leonardo Leonardo Que pendejo eres Que tiene cibolo de fuego No nadie está Ah que tiene cibolo de fuego A ver yo busco una acá solito Si Ya me despedí de ellos amigos Nadie está farmeando ¿A poco se puede farmear aquí? No subo de 80 Pues suscríbase Caprichin Ah no Tú estás suscrito ¿Verdad? Dicen que si dan beats Juntas puntos ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Averigüenlo Averigüenlo ¿Ustedes qué creen? ¿Que sea cierto? Ay las botellas de mi tío ¿Ustedes también les pegaban así Esos tíos cuando llegaban borrachos? Mírenlo O sea allá están los pendejos ¿Verdad? Ay sí Mira aquí lo voy a espantar Pendejo No 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 Gracias Only Remeño A su Esa pinche alerta está bien fea Esa pinche recompensa está bien fea Es que dura mucho Oye aquí hay una flor Una flor para otra flor Un botiquín de Fortnite Otro botiquín de Fortnite Otra Martín ¿Cómo estás chupapija? ¿Me escucharon amigos? ¿Qué coño es eso? ¿Debord? ¿Cómo andan Lalo? Un saludito en el pene Besos Besos crack Y así Pero por atrás ¿Por atrás qué? Me cagué del miedo amigos Oye aquí hay un signo de serpiente ¿Dónde están? Amigos 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 Leonardo Leonardo Verga me dejaron solo Concha de tu madre Leonardo Mira una pila Esta luego se pueden ocupar ¿Ok? Mira Tengo una llave ¿Nas? De la habitación 7 Mira ¿Quién para bañarse conmigo? ¿Me puedo subir? Sí, sí Mira hay otra flor Amigos Sí me estoy bañando Ven Puta madre Me quería bañar Yo ¿Dónde están? Están arriba Amigos Rente ¿Dónde estás? Rente 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 No encuentro a Rente Mamón ¿Para dónde se fueron? Se llama Debor El juego Free Fire ¿Qué mapa es ese Cerce del Hotel? Ya los vi Ey, ey, ey ¿Dónde está la habitación 7? La habitación 7 ¿Dónde está? Ay, qué Ay, pendejo Pensé que venía alguien A ver Pásale Pásale Siga Rente Siga Rente Agarrados de la mano Me acordé un canto de la iglesia A lo mejor si cantamos a iglesia Pues no se nos aparezca la niña Y así Ya me quedé con 22 puntos Por pendeja Ni modo ¿Quién la manda a gastar Pendejamente días antes? Ah, es esa ¿Cuál? Ahí está, mira Aquí está Habitación 7 Ah A ver Ah Oh 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 Mira ¿Por qué dice que no puedo ver? No, eso es para esconderte Oh, me puede esconder Ja, ja, ja Es también para coger aquí, ¿no? A ver aquí A ver aquí Órale 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 Está bien chido, güey No están dando puntos ¿A poco no están dando puntos? Abre esa puerta No mames ¿Eh? ¿Cuál puerta? Abre esa puerta Esta A ver Ah, esta, esta A ver Oye, y por ejemplo Uf, uf ¿Qué? Ay, no Amigos Oye Esperen 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 A ver Stream Porque no estaban dando puntos No se estaban generando puntos Hola otra vez a todos amigos Bienvenido Besito papi Hola Loren ¿Cómo estás? Un gusto verte en el stream Ya dan puntos Me dicen si ya dan puntos O no amigos Porfa En el alberca ¿Verdad que cuando limpias un huevo Se vuelve a ensuciar? ¿Rente? ¿Cuando limpias un huevo Se vuelve a ensuciar? No, güey ¿Entonces no? O sea Después del huevo ¿Qué sigue? El huevo limpio Pero el huevo Se limpia Sí, sí No, sí se vuelve a ensuciar la alberca Tonto Sí, sí La alberca sí Obviamente Pues ni modo Que el huevo otra vez ¿Dijiste el huevo, güey? Algo así Ay, perdóname Rente Soy pendejo Cállate, demonio Aléjate Aquí tengo un pinche Diablo bien feo Mira, no me deja pasar Por lo obeso que está Déjame entrar tú, gordo Quítate, gordo Pásale, pinche obeso No, ya llevo uno Ya llevo uno Ya llevo uno Avánzale, gordo Un pinche pedido ¿Dónde chingosa se está? No, no, no Acá Acá, aquí Aquí todo derecho Mira, aquí Límpiate los huevos Límpiate los huevos Rente ¿Quién lo trae? No, yo no Yo no Ok 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 Ya dan Perfecta, amigos Ay, cállate Déjenme Le estoy echando cloro, amigos Le estoy echando cloro Es una cabra Y así A esperar, amigos Ni modo ¿La cabra? Ah, el símbolo Yo no sé nada, amigos Yo lo sigo Mira los cuernos Que te pusieron Saludos, mija No voy a decir nombres Cállate, cállate Qué rico la frota de Leo Qué rico Qué es eso Qué es eso Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¿Quién puso el huevo? Si lo pone la mona Oye, ¿y por qué la mona No ha salido ahora, rente? Porque no, apenas lo vamos a poner Oh ¿A poco es el primer huevo Que ponemos? A la verga, loco A la verga Hola, Juan Carlos Como es Nacho, mi amigo Voy a matar cuando vengas No sé No sé ¡Ay! 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 ¡Rente! ¡Ay! Pues ya es que me tra... ¡Ah, perro de puta! Pendejo Perdón, perro de pendejo Por de tu puta madre ¡Ayúdame! Me llevaron, amigos Me secuestraron Los narcos Los narcos ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¿Qué se oye? ¿Quién está gimiendo? ¿Por qué avanza solo el mono? ¿What the fuck, no? Ay, amigos Estoy en un nido bien raro O sea ¡Ay! ¡Ayúdame! ¿A poco ya? Me... Me llevaron No, sálveme ¿Cómo se quita esto? ¡Rente! ¡No manches! Ya no puedo salir de aquí, amigos Como la otra vieja ¡Ay! Está gimiendo muy rico Me estoy empezando a excitar, güey Este no me está dando miedo Si no me estoy excitando ¡Ay! ¿Qué pedo? La hace bien raro, ¿no? Mira No me deja salir, güey Así le hace Se me está levantando el muñeco Estás en el ano de la... Oye, ¿qué pedo con esa mona? Parece que está cogiendo, güey Que invite Ah, pues es que se los está cogiendo ¡Pinche juego porno! ¿Diste, Rente? ¡Ay! Mira, aquí está el hoyo Aquí está el hoyo ¡Amigos! ¡Aquí estoy! ¡Salvenme, por favor! ¡Ah! ¡Soy yo! La que está gimiendo Pensé que era la mona ¡Ay! ¡Pendeja! ¡Revívame! ¡Hay un botiquín! ¡Hay un botiquín! ¡Ay, perdóname, Rente! ¡Muchas gracias, bro! ¡Uy, me llevó un poste y no podía salir! ¡Y estaban así muchas telarañas! ¡Se tardó mucho en que saliera tu cuerpo en blanco! ¡No, hombre, neta! O sea... ¡Se perdió en el espacio de tiempo! Sí, es que esos hoyos están llenos de telarañas Ya dio cuenta que nada más hay una salida ¡Quítate, gordo! Nada más hay una salida ¡Tú mátala! ¿Ahora qué sigue? El otro huevo, otro huevo, otro huevo ¡A ver! ¡Conchetumadre! ¡Yo me lo llevo! ¡Yo me lo llevo! ¡Vengan, vamos a bañarnos! Aquí lo voy a lavar, ¿eh? ¡Me estoy lavando el huevo, amigos! O sea que la pre iba para Choi, así es, amigos Oye, no, hombre, me asustó bien cabrón esa madre, güey Oye, eso es el símbolo de una espada ¿Espada, pero...? ¿Como una espada? ¿El mango hacia arriba? No, el... Apuntando... El filo hacia abajo, sí, el mango hacia arriba, ¿no? Ok O sea, como si la estuvieran encajando En la entrada En la entrada O sea, ahí la piña a un lado, ¿no? ¡Ah! Güey, estás bien pendejo, Leonardo ¡Ni modo, amigo! ¡Ja, ja, ja! Ah, sí, míralo, acá está Acá está, mira Amigos, alabado O sea, nada Morquete y morquete... Mira, y aquí hay un hoyo, aquí hay un hoyo ¿Entonces va a atacar? Sí, vámonos, adelante ¡Vámonos! ¡Encierta! ¡Ay, ay! ¡Conche de tu madre! ¡Pendejo! ¡Ay, puto! ¡Alúsale! ¡Pendejo, alúsale! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dismusa! ¡No sé! ¡Yo me voy a meter a la tina! ¡A la tina! ¡Ay! ¡Leonardo! ¡Abráceme, abráceme! ¡Abráceme! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! ¡Hola, virgo! ¡Aléjate, aléjate, Satanás! ¡Va a decir, pero... ¡Ale, men! ¡Ale, men! ¡Patreonense, que están diciendo! ¡Cúrrele, Leonardo! ¡Está aquí! ¡Sí, sí! ¡La paralicé! ¡Ay! ¡Se llevó, se llevó! ¡Se está llevando a Rente! ¡Rente! ¡Rente! ¡No, ma! ¡Rente! ¡Déjala, hija de puta! ¡Pinche perra, puta! ¡Perra! ¡Acá hay otro huevo, Leonardo! Sí, te escucho. Se llevaron a Rente. Estoy aquí arriba. Tengo un huevo. Agarra un botiquín. ¡Wey! ¡Se llevaron a Rente! ¡Ya no podemos hacer nada! ¡Wey! ¡Wey! ¡Está saliendo! ¡No sé! ¡No, no, no! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Rente era el pro! ¡Que se quedaron los pro pendejos, wey! ¡Ahorita es uno de los sueños de Rente! ¡Es diciendo Valentín y sale! ¡Y que terminó! ¡Y que se me ataca! ¡Aquí hay otro huevo! ¡Ese ahorita lo agarramos! ¡Mira! ¡Es que ocupamos encontrar a Rente! ¿Dónde está Rente? ¡Búscalo! ¡No, ahorita va a aparecer en blanco! ¿Cómo que en blanco? Sí, o sea, tardan en aparecer como que en blanco ¡Míralo! ¡Allá está, allá está, allá está! ¡Allá está! ¡Quítate! Sí, por eso, por eso ¡Ah, es por abajo! ¡Vente! ¡Tírate, tírate! ¡Tírate! ¿Como el niño héroe? Sí, como... ¡Ja, ja, ja! ¡Oy! ¿Echo algo? Ok ¡Mátala! ¡Ja, ja! ¡Ven, revívelo! ¡Rápido, que se está muriendo! ¡Lo levantaron al cabrón! ¡Lémate! ¡Lémate! ¡Ey! ¡Ey! ¡No, güey, me tiró mi huevo! ¡Voy a lavar el huevo aquí, amigos! ¡Ah, no, no se puede! ¡Voy a... Ya había encontrado otro huevo! ¡Yo traigo un huevo! ¿Alguien que traiga cloro? No, a ver... Había uno... Ah, dejamos uno allá arriba, rente. ¡Ese ya está limpio! ¡Ese ya está limpio! ¡Ah, ese ya está limpio! Ok ¿Es el de fuego? ¿Dónde está el de fuego? No lo he encontrado. ¿El de fuego? Déjalo ahí tirado en el sanque. ¡Es el de fuego, fuego! ¿Cómo? Allá en el sanque, déjalo tirado. ¿Dejo tirado el huevo? ¿Cuándo encontramos el altar? Sí, sí. Bueno. Y cuando encontramos el altar, ya... Sabemos. Vamos a traerlo cargando. No es mejor... Ok. Bueno, bueno, bueno. Ok, está bien. ¿Ya tenés mi cronave en la mirada? ¡Ay, macho! No mames, pa! Pues es que desde que... ¿Cuál huevo? ¿Cuál huevo? Ah, está arriba. El otro huevo estaba arriba. ¡Mira! ¡Encontré otro huevo! ¡Mira! Con forma de... De... No sé de qué forma tiene este. Está rara esta forma, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pinche Loren! ¡Deja de reírte, pendeja! ¡Encontré otro huevo! ¡Míralo! Igual, yo igual. Pero tiene forma de... ¿Qué? ¿Le echo clonar o qué? Sí, échale. Sí, sí. Hay que buscar otra botella para le enteré a ese huevo. ¿Otra botella? ¿Dónde habrá más botellas, amigos? ¡Uy! Y la mona sal... ¡Ay! 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 ¡Ayúdenme! ¡Amigos! Es que se escuchó la mona. ¿Enfrente de dónde? Es que se escucha, pero no la veo. ¡No! ¡Y esa puta madre! ¡Vamos! ¡Si tú estás en el cielo, Sánchez, mi cabeza, tu nombre, vengan el hospital, no, agades, o no, te van a dar el sueño. ¡No, pero el doctor es... ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No, Dios mío! ¡Curre! ¡Curre, curre! Ahí viene la puta Paralizada perra Pero córrele 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 gordo A su puta madre amigos Ya los perdí Se oye verdad Levantaron a alguien ¿no? Levantaron a Leo No sé No sé Échenle claro a la araña Yo soy bien rápido Le ganaste una carrera ¿o qué? Le ganaste una carrera No manches Mira ¿Cuál? ¿Limpio este huevo? Ah no, este ya está limpio Entonces ¿Y ahora qué hacemos? No sé ¿Cada quién se lleva un huevo? Estrella, círculo y juego Ah yo sé dónde está el círculo Espérate Yo sé dónde está el círculo No, no, pero mira Yo creo que es mejor Bueno ¿Qué? Vamos, vamos El círculo Ir uno Uno por uno ¿El círculo? ¿Por qué? Un huevo por huevo Mira Mira, acá está Acá está Acá está Acá está el círculo La voy a invocar Para que le corran Luego, luego ¿Qué? ¿Y de aquí a dónde le corremos Rente? Para arriba, para arriba Ok Nos vemos Caprichin Besito en el pene Gracias por pasarte al stream Vuelo cuando acasale el trabajo Gracias Caprichin por la suerte Y suétenlo en el trabajo, crack Sigue así Besos No, no, no Ahora sí, córrele Córrele, córrele Córrele, estúpido Oye, no mames Son 10 huevos, pendejo Y llevamos nada más 3 ¿Dónde está la puta? Ahí está atrás, atrás ¿Atrás? No sé No sé Ni yo Güey No, abren la puerta Ábranla Sí se puede Avánzale viejo, pendejo Rápido No sé Ahorita puede salir O puede así Y así Oye Mira, son baños japoneses Donde caga sentado en el piso Yo quisiera hacer uno de esos Ey, cuidado ¿La mona puede abrir las puertas? No Ay, perra Ah, pensé que era la mona, güey ¿Atrás? ¿Dónde? ¡Hala! ¡Córrele, Leonardo! ¡Córrele! ¡Córrele, gordo! No mames, güey No mames Tres huevos en dos Tres huevos en dos No mames, no mames 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 Tres huevos en dos Selena Gomez Selena Gomez no sea muerto, pendejo Ah, su carrera musical Su carrera musical No, su carrera musical Es cierto A ver, vamos Ya está con Jenny Rivera ¿Crees que esté la mona? No sé Cuidado Cuidado, eh ¡Oy! ¡Oy! ¡Oyla! ¡Ay, Leonardo! Nomás la escucho Pero no la veo ¡Ay! Sigue aquí la puta, eh ¡Córrele, adiós! Yo me voy a tumbar El primer piso ¡Uy, Rente! Se lo mataron ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¿A quién chingaron, güey? ¿Rente? ¿A quién chingaron, güey? Muérete, puta Perra Amigos Chingaron a alguien Y no vi a quién ¿Eh? Debo hacer un rec... ¿Dónde cagas acostado? ¡Ándale! Acostado ¡No! ¡No, güey! ¿Qué quisiera hacer un baño? Dice el Choi ¿A poco dije eso? Amigos, perdón Es que digo Pura mamás Así ¡Ah! Ya lo vi, ya lo vi Míralo, ahí está ¡Ahí voy! ¡Rente! Sí, te escucho ¡Ahí voy! Ven ¡Ay! ¡Ay! ¡Puta! ¡Puta, puta, puta! Era una arañita Pensé que era una araña grande ¡Ahí voy, Rente! ¡Rente! ¡Revíbelo, revíbelo! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ahí está! ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Cómo andas, Melvega? ¡Un saludito, bro! ¡Ah, mira! ¿Dónde está el otro? Si te llegan a agarrar a ti ¡Ajá! ¡Ajá! Que no tenga telaraña ¡No, hombre! ¡Sí, atento! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Aquí debe estar en el almacén! ¡El almacén! ¿Y ese qué hace? ¡Aquí habitación 1! ¡Tengo llave aquí! ¡Me voy a llevar el croro! ¡Rente! ¿Dónde está? Estoy viendo, estoy viendo ¡Oye! ¡Le corremos! ¡Adiós! ¡Adiós, tontos! ¡Ja, ja, ja! Yo salí ileso, amigos Nunca me va a atrapar la puta Creo No estoy seguro ¡Ay! ¡Mira que hay otro huevo! ¿Dónde están? ¡Amigos! ¡Sobre! Me pidiste que mañana tenga un examen ¡Nos vemos, macho! ¡Suerte! ¡Suerte en tu examen! Mel Vegas ¿Por qué nos escribes con asteriscos? ¡Mira los! ¡Están peleando ahí a los pendejos! ¡Ja, ja, ja! ¡Están peleando con la araña! ¡Ay! 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 ¡Puta! 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 ¡Joder! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Por burlarme de ellos! ¡Ay! ¡Pendejo! Ya no me vuelvo a burlar ¡Miren! ¡Ahí está la salida! ¡Pero dejé un huevo, amigos! ¡Dejé un huevo! ¡Ah, no! ¡Esa tiene telarañas! ¡Esa tiene telaraña, no! ¡O sea! ¡No! ¡No puedo salir! ¡Ay! ¡Qué rico jimé! ¡Míralo! ¡Ahí está la salida! ¡Ay! ¡Diosito! ¡Amigos! ¡Hola, amigos! ¡No manchen! Acabo de nacer otra vez ¡Perdónenme! ¡Es que me estaba burlando de ustedes! ¡Encontré otro huevo! ¡Vamos! ¡Vamos al de este! ¡Al estanque! ¡Al de este! ¡Ahí encontré! ¡No! ¡No! ¡Era otro! ¡Era otro huevo! ¡Mate una araña ahí mismo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡En el estanque! ¡En el estanque! ¿Entonces estamos al principio o qué? ¿Eh? ¡Sí! ¡Vamos al estanque! ¡Vamos al estanque! ¡Vale, vale, vale! ¡Y así! ¡Gemidos! ¡De nada, bebé! ¡De nada! ¡De nada, papi! ¡Debiste haber hecho una predicción! ¿Soberevive? ¿Termina? ¡A ver, amigos! ¿Quién sigue? Es que... No, está haciendo una predicción De que quién sigue en morir Digo, en llevárselo a la llorona Digo, la de esas de Toy Story ¿Y sabías que? ¡Comienza a llover! Entre más huevos lleves, Leonardo Empieza a tronar Entre más huevos lleves Comienza a tronar Y a llover, Leonardo ¿Y sabías? O sea... Sí, pero no me preocupo Porque yo sé nada Ah, ok Pero da más miedo Lavan huevos ¡Laven huevos! ¡Lávense el huevo! ¡Ay! ¿Dónde está? No sé, no sé Atentos ¡Lávalo! ¡Te cubro, te cubro! ¡No, hombre! Yo voy a correr ¡Yo no te voy a correr! ¡No, pendejo! ¡Cúbranos! ¡Yo de aquí, yo de aquí! ¡Ah, yo la había visto! ¡La calavera! ¡Yo lo cubro! ¡Déjame limpio el agua también! ¡Espérenme! ¡No, no, no! ¡No mames, güey! ¡Dale, cierta, dale, cierta! Oigan, amigos Estoy viendo ¡Ay! ¡Córrele! ¡Puta! ¡Córrele! ¡Pinche Leonardo! ¡Fue el primero en salir corriendo, güey! ¡Leonardo, córrele, estúpido! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Otra vez me quedé atrapado, pendejo! ¡A la verga! ¡Puto! ¡Pendejo! ¡No valgo verga, puto! ¡En este juego no la armo, amigos! Es que... Porque no es Zelda ¡A la verga! ¡Pinche mona, güey! Aunque sean varias veces Las que te espante, amigos Es que ese scream que ponen ¡Ah, su verga, güey! Un saludo, José Cás ¿Cómo estás, papi? ¡Aquí hay botiquines, amigos! Si me pueden revivir Aquí hay botiquines ¿Aquí hay botiquines? ¿Dónde hay? Aquí, míralo ¡Ey, gente! Voy a agarrar vos de pie ¡Nos vamos! ¡Ah, ah, ah! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me dejaron solo! ¡Culeros! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Es de estrella! ¡A ver! ¡Ok, ok! ¡Ok! ¿Cuál huevo? Aquí, ahí había uno Ya se lo llevó a Leonardo, ¿no? El del crán Ya lo tengo, ya lo tengo Ok ¿Y ahora? Ahí está Corremos, eh ¿Me llevo un cloro? ¿Me llevo un cloro o no? ¡Ah, caray! ¿Qué está haciendo usted? No, es que está... ¡Corre, güey! ¡Corre! ¿A dónde corremos? ¿Qué era eso? ¡Qué era eso! ¡Era la mona, güey! ¿Por qué ahora está para...? ¡No! ¡Por qué acá está el espíritu? ¡Hala, guacala! ¡Concha tu madre! ¡Rente! ¡Hace cuando me caes! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! 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 ¡Muna puta! ¡Estaba parada ahora, güey! ¡El león no mal escucha! ¡Ya está en otro país, ya! ¡Sí, güey! ¡Uy, y Leonardo, güey! ¡Se quedó solo el perrito! ¡Ay, Leonardo, no traje el cuello! ¡Puta! ¡Puta! ¡Ponera el otro! ¡Qué pendejo! Voy a dejar aquí el cloro. A ver, ponlo. ¡Míralo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el pendejo! ¡Mierda! ¡Oye, güey! ¡Ahora la mona está parada, güey! ¡Qué pedo! ¡No, no, no! ¡No pasa nada! ¡Y lo agarro en el cuello! ¡Cállese! ¡Uy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Alúcele, alúcele! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Wey, Leonardo es el primero en salir corriendo, güey! ¡Oiga, no me dejen! ¡Estoy solito! ¡No me dejen! ¡Síguele, síguele! ¡No mames! ¡Ya puso telarañas! ¡Chingué a toda mi madre! ¡Chingué a toda mi madre! ¡Uf! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Lonardo! ¡Leonardo, ayúdenme! ¿Yo no te voy a ayudar? Dice Blacones, güey, no hables así a mi prima, güey. ¡Ayúdenme! ¡Leonardo, ayúdenme! ¡Me está picando la cola, me está picando la cola! ¡Hinche puta! ¡Aquí estamos! ¡Estamos arriba de ti! ¡Estamos arriba, rente! ¡No, estamos aquí! ¡Arriba de ti! ¡Aca, cabrón! ¡Mira acá! ¡Ah, caral! ¡Estamos arriba de ti! ¡Dice Le! ¡Aquí que me lo mudo! ¡A ver, espérate! ¡Wey! ¡Se va a poner más perro, güey! ¡Porque ya van como cinco huevos, ¿no? ¡Ey! ¡A la mano! ¡Yo tengo el huevo de una pirámide! ¡Ok! ¡Ah, bueno! ¡Ey, puto! ¡Este güey no se cerró aquí! ¡Leonardo! ¡No me dejes! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Puto! ¡Concha de tu madre! ¡A la verga, loco! ¡A la verga! ¡A la verga, marica! ¡Ay, amigo! ¡Yo aquí me quedo, eh! ¡Yo aquí me quedo! ¡A Padre Nuestro! ¡Vamos a rezar todos juntos, amigos! ¡Un Padre Nuestro! ¿Vale? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Padre Nuestro que estás en el cielo! ¡Padre Nuestro que estás en el cielo! ¡Santificado sea tú! ¡Se llevaron a alguien! ¡No! ¡Ese es el sonido que se llevaron a alguien, ¿verdad? ¡O no! ¡Se lo llevaron! ¡Concha de tu madre, güey! ¡Échate un dórimen! ¡No tengo pa! ¡No me lo sé! ¡Ese! ¿Quieres una encuesta diferente o sí? Pon ahora una encuesta final, porque ya se va a poner perro De si vamos a ganar la partida o no ¡Ey! ¿Amigos, están vivos? ¿Se llevaron a Leonardo? No sé, es que se escuchó un sonido Pero no sé si sí se lo llevaron o no Se lo habrán llevado Güey, yo creo que va a ser mejor Fundar todos los huevos y después limpiarlo ¿Será? Después llevarlo, güey Porque estar yendo de uno por uno ¡Predicción, predicción, chesco! ¡Ay, ay! ¡A su puta madre! ¡A la verga! ¡Pinche araña puta! ¡Míralo! ¡Allá apareció el pendejo! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Pero! ¡Ya chinga mi madre, amigos! ¡Leonardo, voy por ti! ¡Su puta madre! ¡Me encerré, amigos! ¡Me encerré! ¿Tú vas a revivir a Leonardo? ¡Ay! ¡Uy! ¡Hijo de puta! ¿Quién está reviviendo a Leonardo? No mames, que se llevaron a rente también Se llevaron a rente, amigos Nada más quedo yo solo ¡Concha de tu madre! ¿Leonardo? ¡Ay! ¡No mames, padrino! ¡No manches, loco! ¡No, no! ¡No, Leonardo! ¡Rente! Llevo un botiquín ¡Mira! ¡Ahí sale el mono! ¡Está arriba! ¿Cómo le hago para ir para arriba? Todavía ni me aprendo el mapa ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, amigos! ¡Ahí voy! ¡Leonardo, hay muchas arañas! ¡Verga, güey! ¡A la verga! ¡Están saliendo un chingo de arañas, loco! ¡Ay, Leonardo! ¡Ay, Leonardo! ¡Ay, Leonardo! ¡Es que hay muchas arañas, güey! A ver, ya, te río, te río ¡Qué estúpido! ¡Wey, ayúdame! ¡Rente! ¡Wey, Rente se lo llevó la mona, güey! ¡No, hombre! ¡Ah, no! ¡Aquí está, aquí está! ¡Ay, pensé que ya estabas con Diosito! ¿A quién se volvieron a llevar al güey? ¿A quién se volvieron a llevar al güey? ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí se lo llevaron a Rente, güey! Yo pensé que se habían llevado a Rente, güey Y dije, ¡verga, ya me quedé solo! ¡No manches! ¡Nos están robando los huevos, güey! ¡Que estamos dejando ya! ¡Sí, ¿verdad? ¿Entonces? ¿Qué hacemos? ¡No quiero volver a ahí, güey! ¡Yo traigo llaves de almacén! ¡Mira, ahí hay un araño con un huevo! ¡Me lo llevo! Llévatelo, Leonardo ¡Llévatelo, Leonardo! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo, puto! ¡Leonardo! 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 ¡Dónde su puta madre! ¡Rente! Y el vato justo estaba diciendo ¡Ahí es el infierno! ¡Ahí es el infierno! ¡No! ¡Nadie apuntó! ¡Bueno, hace encuesta, güey! ¡Hace encuesta! ¡No hay varo, padre! ¡No! ¡Tan pobres! Tenemos... ¿Eh? ¡Ah, ok! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Leonardo! ¡Hola! Aquí Ya no quiero volver Güey, justo estabas diciendo, güey Justo estabas diciendo ¡Es el infierno, es el infierno! ¡Yo te llevo! ¿Cuál la habitación? ¿La habitación cuál? ¿La habitación 4 y el almacén? Ah, ok, ok, habitación 4 ¡Ay! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ya no quiero ir! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Ay, concha de tu madre! ¿Aquí no es almacén? No, aquí no es almacén ¡Está Rente! ¡Aquí estamos todos! ¡Estamos todos! ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Látenme! 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 ¡Ya me voy! ¡Corre, Rente! ¡Corre! ¡Corre, Leonardo! ¡Conchito! ¡No, ya no quiero ir! ¡Ya no quiero ir! ¡Ya no quiero ir! ¡Ya no quiero ir! ¡A la verga! ¡No mames, cabrón! ¡Es que no te dejan correr! ¡No te dejan correr! ¡Viene la puta! ¡Yo la detengo, amigos! ¡Ustedes corran! ¡Quítate, idiota! ¡Que también se me acabó! ¡Salta las arañas! ¡A la verga, güey! ¡Yo me voy! ¡Que te muesten! ¡Que te maten! ¡A la verga, güey! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos separamos los tres! ¡Mira! ¡Aquí estoy con Leonardo! ¡Leonardo! ¡Esa no se puede quitar! ¡Con! ¡Ay! ¡Ay! ¡Co de puta! ¡Ay! ¡Co de puta! ¡Ay! ¡Co de puta! ¡A la verga! ¡Oye! ¡Pero cuando me agarró! ¡Es que me venía siguiendo la perra! ¡Perra puta! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Me va a dar azúcar con este juego, amigos! ¡Me va a dar azúcar! ¡En serio, güey! ¡No es bueno este juego, la verdad, amigos! ¡No se lo recomiendo a los que son diabéticos! ¡O que tienen azúcar alta! ¡Se me van a dar un infarto! ¡Aquí se me ha ido enfermo! ¡Y no chingaderas, mi Beni! ¡Me cae de madre! ¡Mi cochi! ¡Me cae de madre! ¡A la verga, güey! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Aquí hay botiquín conmigo! ¡Aquí, mira! ¡Estoy viendo uno! ¡Hostia! ¡Estos pendejos! ¡Acá hay uno arriba, creo! ¡Para acá! ¡Miren! ¡Los acompaño! ¡Acá hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Ven! ¡Yo sí lo puedo ver! ¡Acá hay uno! ¡Míralo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Híralo! ¡No mames, Leonardo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, gente! ¡Que Dios te lo pague! ¡Que Dios te lo pague! ¡Así! ¿Quedará así? ¡Hagan predicciones! ¡Hagan predicciones, amigos! En el baño En el baño En el baño hay dos botiquines Quiero Te voy a dejar solo Hay que buscar la habitación 4 La habitación 4 Es que no la encuentro, Ren La habitación 5 Por aquí debe estar ¿Es esta, no? Ah, no, 7 ¡Puta! Perra puta 8 Oye, Rente ¿Yra lo está allá? Lo levantaron A los malos Lo levantaron ¿Rente? ¿Ya la encontraste? Esa es la habitación 3 Eso no tiene nombre Verga, güey Es que ya exploramos Todos los lados Te ayudo, Leonardo Te ayudo, te ayudo Te ayudo ¡Corre, corre! De nada, pinche puto A la verga, güey Verga de burro Uf, puto Me picó la cola, amigos Es que eso me hace más lento ¿A quién se llevaron, güey? Gracias, Jennifer Por haber votado Se llevaron a alguien, amigos Pero es que una vez La de si ganan la partida No, mejor Quita la de si ganamos la partida Y haz otra vez así chiquitas Para que ganen puntos, ¿no? Y así, poquillo a poco ¿O cómo será mejor? Se llevaron a Leo Por estúpido Sí, mira aquí Aquí hay uno Sí Yo me lo llevo ¿Dónde está? Ah, esperamos a que salga Sí, por sí Ya está bien cabrón, güey No mames Abajo, abajo, abajo Ah, ok, ok El pendejo debe estar cantando, güey El pendejo de la nerd Debe estar cantando, amigos Mira Mira Hola Tiene una canción Les dije que iba a estar cantando El pendejo, amigos Tenía la canción De Dios Amigo Córrele Córrele Córrele, córrele Córrele, gordo Córrele Uy, a pinche rente Nunca lo han llevado ¿A poco sí? Acá en la cueva No estarán, amigos En la cueva No habrá algo aquí A ver Vamos a ver ¿Y los puntos de los que votaron? Pues no sé Chesco es el que administra Todo eso Chesco Dales puntos No sé cómo se den Se devuelven Ah, ok Ay, amigo Ya está Sigue lloviendo, eh ¿Era la mona? ¿No? ¿A quién se llevaron? Uh, corre Está paralizada Está paralizada la puta Verga, güey Es que el próximo huevo Está muy cabrón, amigos Ahorita ya cualquier huevo Está cabrón Mira Aquí una pinche puta Se llevó el huevo Fuéltalo, mierda Fuéltalo Ahí está Huevo, huevo, amigos Lo voy a limpiar Ah, no Este ya está limpio, ¿no? Ay, ya está limpio Este huevo Ya está limpio, ¿verdad, amigos? Creo que ya está limpio Lo voy a poner yo solo, amigos No se preocupen, ¿ok? Emboscada, emboscada ¿Cómo estás, varón pescado? Hola, Phantom Qué bueno que llegaste, papi ¿Dónde habrá Un ritual de fuego, güey? Ritual de fuego Ritual de fuego Este no es Ese ya está quemado ¿Qué muestra? Ritual de fuego Amigo, ritual de fuego ¿Dónde está? Ritual de fuego ¿Dónde están? Alguien que sepa Guía, ritual de fuego Digo, guía, hotel Y así ¿Me está campeando ayuda? No mames, ¿en serio? No mames ¿Dónde está? Ah, la verga Se llevaron a alguien, güey Mis huevos llenos A ver, déjame Llevo un botiquín Ocupo un botiquín, güey Ahí voy, ahí voy Rente Ahí voy ¿Quién se murió? Leonardo, ¿dónde hay botiquín, estúpido? Yo te esperaré Güey, ¿dónde hay botiquín, estúpido? ¡Ay! ¡Ay, Leonardo! ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Adiós! ¡Quítate, tonto! ¿Dónde hay botiquín? Oye, ¿y Rente? ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! No mames que chingaron a los dos No, ¿verdad? Oye No encuentro botiquín, mierda ¿Botiquín? Rente, tú ya te moriste Aquí hay un botiquín Aquí hay un botiquín, amigos A ver, ahí voy, ahí voy, Leonardo ¡Ay! 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 ¿Leonardo? ¿Ya lo reviviste? Ah, ok Mira, aquí hay un huevo Lo soltó esta puta Yo dejé uno acá Yo dejé Yo dejé Yo dejé uno acá, amigos ¡Ay, cabrón! Traigo un huevo yo, amigos Corre, 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 corre No importa, corre ¿Corro? ¿Corro? Me vale, venga No sé, no sé Ok, córrele, córrele, córrele Es muy fácil este juego Muy fácil, la verdad Ya no encuentro los altares Traigo el de fuego ¿Alguien lo ha visto? No, no sé El almacén y habitación 4, güey Es que tenemos que encontrar eso, ¿verdad? ¡Ay, güey! ¡Corre tú! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Leonardo! ¡A la verga! ¡Corre, Rente! ¡Corre! ¿Viene, viene, viene? Sí, ahí viene Sí, venía Leonardo A lo mejor ya se lo comieron ¡Ay! 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 ¡A la verga, maricón! Pensé que venía Leonardo, güey ¡A huevo gané! ¿Cómo andas, Cori? Ya no te había visto, cabrón Rente, déjate agarrar las nalgas Para que me den punto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un saludo! ¡Ah! ¡Ay, puto! Un saludito a verte por aquí Mi buen Cori Ya no te había visto, crack Oye, a ver ¡A la verga, güey! ¡Hola, brumito! ¿Cómo estás? ¡Ando bien, ando bien! ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! ¿Esto qué es? Esto es un bote, esto es un bote Aquí está un bote ¡Aquí hay un bote, amigos! Amigos, ¿me escuchan? ¡Uy! ¡Se llevaron otro cabrón, güey! ¡Se llevaron otro cabrón, güey! ¿A quién se llevaron? ¿A quién se llevaron? Ah, ok, ok ¿A quién botiquín? ¡Gracias! ¡Súbelos, gemidos! Si quieren, si quieren, lo subo, ¿eh? ¡Madre! ¡No puedo ver la escalera, eh! No, es que no lo puedo agarrar ¿Y el pinche almacén dónde estará, güey? ¿El pinche almacén dónde estará? ¡Cloro! ¡No puedo ver la escalera, se lo llevaron! ¡Pues verga! ¡Ni pedo! ¡Uy! ¿Ya encontraron la habitación esa y almacén rente? ¡No, güey! ¡Verga! ¡Vamame verga, amigos! A ver, por aquí Es que ya visitamos todo Y luego como las puertas son corredizas, ni parecen ¡Ay! 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 ¡Corre! ¡Corre, Leonardo, estúpido! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Rente! ¡Rente! ¡Joder, su puta madre! ¡No! ¡Güey! ¡Rente, me traicionaste, papá! ¡Pinche puto! ¡Cállese, Loren! ¡Ya el pinche susto ya viene a la fe! Dice, no, es que la verdad ando mal con la autoestima por debajo del suelo Y así todo se me juntó Pero hasta aquí andamos orimiendo y pensando en qué chingamos hacer con esta cosa ¡Ay, Cory! Fíjate que también me pasó así, crack De hecho, también me pasó así Pero pues aquí andamos, güey ¿No hay de otra? ¿O no, pa? No, hombre, ánimo, bro Me da un gusto verte por aquí en los stream Me da mucho gusto verte por aquí en los stream, güey Otra vez Besito en todo el pene ¡Qué lento eres, Choy! ¡Y empieces, güey! Estaba viendo otra vez el stream ayer de Fall Guys, güey O sea, es que saqué unos clips Y me estaba cagando de risa, güey La chile me cae bien mal, pinche morrilla Cabrona A ver, amigos Le voy a acercar un botiquín a estos pendejos Porque pues No, hombre Te pasaste de verga, gente Me cerraste la puerta en mi jeta, güey Chescox 230, dice Se llevaron a Leonardo Se llevaron a Leonardo ¿Qué pasó? Pachas Cállate, Loren Te ríes bien feo No manches, mija De verdad Y así Descanse eterno, queremos Sí, güey Leonardo, entonces Mamó o no Mira otro huevo Güey, es que Ocupamos encontrar esas madres, ¿verdad? En la cueva no estarán En la cueva nada más hay uno No No, pero Pero las puertas de la habitación 4 Verga, güey Mira, aquí está la habitación 1 La habitación 1, ¿no la buscas? ¡Ay! ¡Hija de puta! ¡Ay! ¡Se llevó a Rente! ¡Ay, güey! ¡Se llevó a Rente, concha de tu madre! ¡Se llevó a Rente, güey! Aquí está la pirámide, loco ¡Verga! ¡Botiquín, güey! ¡Botiquín! Vengo a despedirme con el buen chico Y como que a despedirte ¿Ya te vas? ¿O así? ¡Ay! No tengo pila No tengo pila, no tengo pila, no tengo pila ¡Puta! ¡A la perra, amigos! Está bien cabrón no tener pila Güey, Leonardo murió Ya no lo vi Ahora sí quedamos solos Amigos, ahora sí quedamos solos, ¿eh? Ahora sí quedamos solos, ¿eh? Chingamos a toda nuestra madre ¡Íralo! ¡Íralo! ¡Ya está! Ahí voy, mi amor Estoy buscando botiquín Me voy a llevar una pila por si acaso, ¿ok? ¿Cómo se usaba? ¡Ay! 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 ¿Cómo se usaba? ¡A la verga, güey! ¡Perra, puta! ¡Ay! ¿Cómo se usaba? ¡Perra, perra! Ya morimos todos, güey ¡Ah, la verga! Mamamos todos, amigos ¿O qué era Leonardo? ¡Lea bien, cabrón! ¡Ah, despistarme! Perdóname, es que cuando estoy en el stream de miedo, Cory No, leo bien, güey Y digo Loren, cálmate ya Porque yo te voy a ver ya Eso fue rápido Sí, sí Ah, despistarme, sí es cierto Perdóname, bebé Oye, nada más queda vivo Leonardo Entonces ya perdimos Oye, miras Donde salí En la cueva, güey Pues bueno Vamos poquito a poco, ¿ok? Esperemos Y Leonardo sobreviva ¿Vendrán? No mames Nomás viene Rented Oye, ¿y Leonardo, güey? Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue Es que yo Ah, ok, 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 ok Sí, mira Ya está Córrele, córrele Rented, ¿dónde está la mona? Nada más la escucho Pero no la veo Su puta madre, güey Oh, la bestia Loren dio una sub Muchas gracias, Loren Ay, gracias, bro Muchas Muchas gracias Mucha Ay Uy, hijo de puta Rented, no Vete a la verga Leonardo, ¿qué hago? Leonardo ¿Qué hago? Loren Grey, por esa sub ¿Bailo? Déjame encontrar un botiquín Y ahorita te bailo, ¿sí? Es que no sé dónde hay botiquín, güey Dime Dime dónde hay ¿No te salen? Pendejo, ahí te deben de salir, idiota Te deben de salir ahí, tonto A ver Acá lleno, acá lleno, acá lleno A ver ¿Dónde? A tu izquierda ¿A mi izquierda? ¿Dónde, güey? Ah, no, por afuera, por afuera Ay, idiota Ah, no, acá lleno, acá lleno Ya, ya encontré uno, ya encontré uno Pero hay araña, ¿eh? Cállate Cállate, tonto Muchas gracias, Loren Muchas gracias por eso, papi Muchas gracias, güey Me dio todo el pene Gracias, Loren Te quiero mucho De corazón, de corazón Desde el fondo Bien, bien en el fondo del pene Te quiero mucho, crack Un saludito, pa Chingada madre, güey Chingada Ey, otro botequín Otro botequín Ey Otro botequín, pendejo Otro Aquí hay otro, aquí hay otro Ay, Leonardo ¿Leonardo? No, hay que estar juntos Ay, Leonardo Hay que estar juntos, dice Hay que estar juntos, dice Hay que estar juntos, dice Güey Hay que estar siempre juntos, güey Super, sí, güey Nunca nos vamos a separar, güey No más Ya, ya, ya Aquí, aquí Le traigo uno, güey Chingaron a Leonardo Bien cabrón, güey Ah, mira, aquí está Ay, hijo de puta A la verga Me chingó, pero una araña, güey A la A la venta, güey Pensé que había sido la mona ¿Cómo te hicimos, güey? Cállate 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 Ahí voy, gente No sé, amigo De tanto coger Ahorita, ahorita te busco un botequín, Leonardo Leonardo, ¿dónde ves botequines? Ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo tiene Ya lo tiene Ya lo tiene, ya lo tiene Yo te ayudo Yo les ayudo ¿Dónde está? ¿De aquí a dónde? ¿De aquí? Sí, pero ¿por qué estoy enfrente? Pues quítate, estúpido Güey, hay que poner el huevo ya El huevo Abajo está Abajo está el huevo Tratar un huevo Yo no No sé Es que yo no sé dónde están los huevos Nada más nos está campeando Verga, güey ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Córrele! 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 ¡Dios, Dios, Dios! Dios, está aquí Está aquí Corriendo con el aire ¿Qué respiro yo? Había una vez un niño llamado 8 y 7 7 Ayúdame, por favor Por favor Estoy aquí Estoy aquí A ver, a ver ¿Dónde ves? ¿Dónde ves? ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡La detuve, la detuve! ¡Corre! ¡Corre! ¡Quítate, gente! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No mames, güey! Está bien perro, güey Está bien perro ¿Cómo? ¿Una hora de...? Como que toca baile, ¿no, güey? Ahorita que me revivan los pendejos Que pongan el huevo, güey Que pongan el huevo los pendejos, güey ¡No! ¡Pérate, parón! ¡Vamos a bailarla, Loren! ¡Cállate! ¡Por favor, güey! ¡Cállate! ¡Esta madre! ¡Deja que se quite, Loren! ¿Sí? ¡Ahí está! Bueno Este... ¡Ay! Espérate Deja avanzo tantito, ¿sí? Porque a ver si el mono ya no sale Y así ¡No manches, Loren! Te la rifaste con esa sub, güey ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno, eh! ¡Ay! ¡Ay! Por aquí no es ¡Ay! ¡Pendejo! ¡Idiota de Alex Pro! Ahí está, listo ¡Oh! Bueno ¿Hieres gemidos o baile, Loren? No, gemidos no Porque no te lo mereces Ahí está Gracias, profesor Mi buena Loren Besito de todo el pene ¡Ay! ¡Ay! Espérate Mira, mira, mira Me vale ver que estoy bailando Muchas gracias, Loren, por esa sub Muchas gracias, Loren, por esa sub ¿Me chingaron o no? Ah, ya nos chingaron, güey Por estar bailando Bueno, ni pedo Es que... Ah, ya chingaron a Rente también, güey Es que ya estaba bien perro, güey Mira Erga de burro Los tres muertos, güey A la venta, güey Pero no salió la pinche mona puta, güey No salió la cabrona No manches Oye, espérate No puse esta cosa, güey Ay, amigos, no vieron el juego Perdónenme La escena, sí Perdón ¿Me están escuchando? ¿Hola? Vale, güey, por ese huevo, Leonardo No, hombre, güey Oye, no, es que ya estaba bien perro, güey Una navidad No, hombre Ha 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 Teede Y